Representar a Colombia en el Mundial es el máximo sueño de todo deportista. Y no dejaremos que nada nos detenga. Esto es por todos los deportistas de Colombia, para demostrarle a todas esas niñas que sí se puede llegar lejos con el porrismo. El cheerleading me cambió la vida. Llevamos mucho tiempo entrenando y esta vez vamos a ganar el campeonato mundial. Después de quedar campeonas en la Copa Americana 2019 y a pesar de la pandemia, lograron ser subcampeonas mundiales el año anterior. Ahora están listas para ganar. Siempre hemos contado con el apoyo de todo el país y hoy, más que nunca, los necesitamos.